Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a su canal DCSport, el día de hoy les traigo un nuevo video, antes de comenzar pues me gustaría que te suscribas al canal, compartas el video, le des me gusta, ahora si comencemos. Sociedad Deportiva Aucas hizo oficial a un nuevo refuerzo, se trata del defensa central Tomás Oneto de 21 años, este jugador es de nacionalidad argentina, ha militado en clubes como talleres deportivos a la vez, y esta temporada jugará por el cuadro oriental de Sociedad Deportiva Aucas. En tanto que Universidad Católica también hizo oficial por medio de sus redes sociales a tres nuevos refuerzos, el primero es Darwin Cuero, portero de 25 años, el guardameta ha militado en clubes como el Nacional, Sociedad Deportiva Aucas, y en la pasada temporada jugó por el cuadro Cebollita de América de Quito. El segundo refuerzo es Andrés Chicaisa, mediocampista de 27 años, Chicaisa ha militado en clubes como Inbabura, el Nacional, Muchurruna, Olmedo, Técnico Universitario, Delfín, y su último club fue Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y el tercer refuerzo del cuadro camarata es el defensa Kevin Minda de 21 años, el jugador viene proveniente del cuadro de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Mientras que el club SportML continúa con su pretemporada en España, el día de hoy ya se unió a los entrenamientos José Ceballos, quien viene proveniente del cuadro de Portugal Deportimonense. En tanto que Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo dio inicio a su pretemporada, los jugadores que llegaron el día de ayer ya se realizaron los chequeos médicos, para luego ya tener su primera práctica al mando de Rubén Insúa. De igual manera el Centro Deportivo Olmedo ya realizó fútbol y de a poco el técnico Darío Franco va encontrando el once ideal con el que va a encarar la Liga Pro y la Copa Ecuador. Mientras que el cuadro criollo de El Nacional, este domingo tendrá un compromiso amistoso ante Leones del Norte, este partido se realizará en el Estadio Guillermo Albornoz de Cayambe a partir de las 9 de la mañana. En tanto que el cuadro Manavita Delfín continúa con su pretemporada en Colombia, el día de hoy tuvieron un compromiso amistoso ante Atlético Fútbol Club, donde el cuadro Manavita se impuso por 1-0. El gol del cuadro cetáceo llegó tras una falta al penal que le cometieron al jugador Alaniz, que John Jairo 50 lo cambió por gol, escribiendo el 1-0 final de este compromiso amistoso. Por su parte, Barcelona Sporting Club también continúa con sus trabajos de pretemporada de cara a lo que tendrá que afrontar en este año 2020. El día de hoy trabajaron a doble jornada, donde el cuadro realizó una práctica de fútbol. Si bien el cuadro Canario quiere llegar bien para el partido de la Copa Libertadores ante Progreso de Uruguay, partido válido por la primera fase de la Copa Libertadores. En tanto que en el caso de Maicon Arroyo sigue en conversaciones con la directiva de Carlos Alfaro Moreno, pero el día de hoy el jugador por medio de sus redes sociales manifestó que no ha demandado a Barcelona, pero si bien lo que presentó el jugador a la Federación Ecuatoriana de Fútbol fue un reclamo de los valores que adeuda Barcelona al jugador, pero en dado caso de que el cuadro amarillo no cumpla los valores pendientes que tiene con Arroyo, prácticamente se le vendrá una demanda a Barcelona Sporting Club. También el jugador del club Morelia, Gabriel Achillier, manifestó a un medio de comunicación de que prácticamente no llegará a Barcelona porque no ha tenido una propuesta concreta hacia el jugador. Esperemos ver cómo termina este caso de Achillier, si es que llega a Barcelona o prácticamente queda descartado para Barcelona. ¿Nunca hubo un contacto directo del directivo de Barcelona para con usted? Directamente no, indirectamente pues sí, hubieron acercamientos, pero de parte de la dirigencia de mi club ninguno, entonces lo tomé como un rumor hasta que ellos no me acercaran a algo real, entonces creo que no se concretaba nada hasta ahora, y la verdad que yo estoy muy tranquilo, estoy muy feliz, mis hijos están felices, la verdad mi esposa también está muy feliz acá, yo también me siento feliz, porque esa es la parte fundamental, la parte importante. Nunca hubo una concreta, una propuesta, perdón, concreta, formal, hacia mi persona, y entonces de momento creo que tampoco lo veo como una posibilidad, obviamente que cuando se ve el interés de un club tan grande, o de uno de los clubes tan grandes de nuestro país, obviamente te hace pensar que para nada se han hecho mal las cosas durante tu carrera, y eso me deja feliz, más allá del hecho de que hubieron muchos detractores y demás, creo que de alguna u otra forma te hace ver que ante rumores así o supuestos, pues algo bien existe en tu carrera y eso me deja feliz. En tanto que el Sporting de Lisboa de Gonzalo Plata se midió a C. Tubal, el cual derrotaron por 1 a 3, recordarles que Gonzalo Plata fue convocado para este partido, pero no pudo ingresar al campo de juego. Mientras que el Alasio de Felipe Caiseo recibió a Nápoles por la jornada 19 de la Serie A, Caiseo fue titular jugando hasta el minuto 64, al final Alasio ganó por 1 a 0 a Nápoles. Mientras que el cuadro de Osasuna de Pérez Vigetupiñán también tuvo actividad el día de hoy, donde visitaban al Celta de Vigo, en este compromiso el ecuatoriano jugó los 90 minutos, teniendo una destacada participación. Al final el compromiso terminó 1 a 1. Y bien amigos, si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta, y conmigo será hasta en una próxima ocasión. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!